Es tan difícil decir la verdad como ocultarla. Paula, no sé si me estás viendo en estos momentos, pero si es así, no olvides lo mucho que te queremos, cariño. Hola, yo sé dónde está la niña esa que lleva tanto tiempo buscando. Mi hijo Andrés tiene secuestrada a esa chica. Se está llevando a la niña de la casa. Creo que puede cometer una locura. ¡La chica! Han encontrado a Paula García. Eso es imposible. Paula García está muerta.